Vamos a hacer dos pompones como estos, ¿vale? Para el día 25 de hoy. Sujetame. Ahí, gracias. Tenemos una bolsa de basura, normal y corriente, ¿vale? Bueno, pues esta bolsa de basura la voy a doblar, pero no la voy a doblar por aquí, por aquí. La voy a doblar un poquito más abajo para que este filito se quede libre, ¿veis? Este filito se quede libre. ¿Y por qué? Porque tiene que quedar así, cortado. Lo voy a recortar para que lo veáis. Y lo recorto. Aprovecho para cortar un poquito este de aquí para que se quede sueltecito. Si no se hace, no pasa nada. Se ha quedado por un lado la bolsa de basura, ¿ves? La bolsa de basura y por el otro lado se ha quedado la tira, ¿veis? Vale. ¿Qué hago con la bolsa de basura? Pues la vuelvo a doblar por la mitad. Esto que queda colgando se lo voy a dejar, bueno, se lo voy a quitar. Así, mejor. Al pesticida. ¿Vale? Una vez que ya lo tengo así, le voy a hacer una señal. ¿Ves? Con este rotulado. Que me da pie. Hago así. Y voy a hacer una señal más o menos por aquí, ¿veis? Así, así. Vale, vamos bien. Por la parte que está doblada, ¿vale? ¿Eh? ¿Y qué hago? Muy fácil. Voy haciendo tiritas. Tiritas finas. Hasta donde he señalado. Tiritas finas. Hombre, si salen rectas, mejor. Bueno, chicos. Esto parece una cortina, ¿no? Pues no. Es un pompón. Un futuro pompón. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos haciendo el liot. El liote, ¿veis? Así lo vamos doblando, doblando. Doblando, doblando. Qué mono. El color me encanta. Se va doblando. ¡Hala! Ya está. Y ahora, para que no se caiga, tenemos la opción que nos ha enseñado Pilar, que me encanta. Y es lo que le habíamos quitado. Lo sacamos un poquito así, ¿no, Pilar? Así, más o menos. Le sacamos un poquito, para luego que le vamos haciendo un nudo. Espera. Así. Y este también vamos a sacar un poquito. ¿Vale? Así. Le hacemos un nudo. Se queda ahí un poquito de un gruño, pero mejor así. Y bueno, sabéis hacer nudos, ¿no? Sí. Pues mirad, un poquito. Así, ¿no? Sí. También sabe, ¿no, Adrián? No. O sea, hacer nudos. ¿Vale? Sí. ¿Vale?